La gente de Cambronay Se muere, se muere, préndale la vela ya Abajo de la cama están, el que mató a pavo y vela Ahí abajo de la cama están, el que mató a pavo y vela Pero que mira cómo muere, mamá, préndale la vela Oye, se muere, se muere, préndale la vela ya La gente de Cambronay La gente de Cambronay Se comen hasta los santos Y la gente de Cambronay Se comen hasta los santos Se comen hasta muevela Un güey que jalaba tanto Se comen hasta muevela Un güey que jalaba tanto Pero que mira cómo se le va, mamá, préndale la vela Oye que se muere, se muere, préndale la vela ya Ahí abajo de la cama están, el que mató a pavo y vela Pero que mira cómo muere, mamá, préndale la vela Se muere, que se muere, préndale la vela ya Se muere, se muere, préndale la vela Oye, se muere, se muere, préndale la vela Pero que mira cómo muere, mamá, préndale la vela Que se muere, que se muere, préndale la vela ya Oye, ella se muere, se muere, préndale la vela Pero se muere, se muere, préndale la vela ya ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música